Y empezamos las noticias informando que la atleta venezolana medallista olímpica y cuatro veces campeona del mundo Yulimar Rojas recibió el reconocimiento oficial del récord Guinness por hacer el salto triple indoor más lejano registrado hasta la fecha con un salto espectacular de 15.43 metros señores Desde aquí le enviamos todas nuestras máximas felicitaciones y un abrazo gigantesco a Yulimar por poner el nombre de Venezuela muy en alto Y para finalizar les dejamos con el video que hizo que Yulimar se ganara merecidamente el récord mundial ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!